Artazgo y abuso. Esos fueron algunos de los motivos esgrimidos por los guatemaltecos que exigieron el sábado la renuncia del presidente Alejandro Llamatey. Mientras algunos protestaban pacíficamente frente al antiguo Palacio de Gobierno, otros quemaron la sede del Congreso, donde se aprobó el presupuesto más alto de la historia del país. Estaba caminando y me agarraron. Yo no he hecho absolutamente nada. Yo iba caminando, yo tengo mi derecho constitucional de huelga. El presupuesto, un 25% más abultado que el de este año prevé un fuerte endeudamiento público. La mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no contemplan aumentos en las partidas sociales. El descontento también obedece a la opacidad en el manejo de los recursos utilizados para enfrentar la pandemia de coronavirus, así como al rechazo a la creación de un superministerio que encabezará a un joven cercano al mandatario. El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, aunque solo se concedieron menos del 15% de esos recursos.